...de acuerdo el senador Salazar y su servidor en las inquietudes que tenemos. Y déjeme decirle, secretario, y le doy la bienvenida a mi compañero senador, Evel Pérez Magaña, que tiene usted un gran privilegio encabezar una de las secretarías más nobles de la Administración Pública Federal, que si bien está o se la dejaron mermada, de todas maneras todavía puede usted hacer mucho bien y ayudar a mucha gente. Se la dejaron mermada porque la secretaria Robles, entre muchas otras cosas que se llevó, se llevó parte de los programas importantes de la Sede Sol, se lo llevó a la Sedato. Pero bueno, aún así todavía le queda a la Sede Sol, pues un buen parque para poder cambiar las condiciones de vida de mucha gente. Yo soy un convencido de lo que ha avanzado México en los últimos 30 años. No hay un indicador de política pública que no haya mejorado en México desde 1990 a la fecha. Indicadores de dotación de servicios básicos, drenaje, electrificación, agua potable. No hay un solo indicador en salud que no haya mejorado en México desde 1990. No hay un solo indicador en educación que no haya mejorado en México desde 1990. Y ahí hay administraciones del PRI y hay administraciones del PAN. Y yo creo que eso que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio de muchas generaciones en los últimos 30 años, hay que preservarlo y hay que luchar por él y hay que defenderlo. En ese afán es que me atrevo a hacer los siguientes señalamientos y preocupaciones genuinas que tenemos. La primera de ellas es que necesitamos tener autocrítica en las dependencias del gobierno federal. Y ahí voy a ponerle un ejemplo. Mire, de acuerdo a los datos del CONEVAL, si comparamos, o me acuerdo, el CEDESOL ha sido muy triunfalista en decir que salió de la pobreza extrema, o salieron de condición de pobreza extrema, salieron cerca de 100 mil personas en los primeros dos años de esta administración. Déjeme decirle que en los últimos dos años de la administración del presidente Calderón, salieron de la pobreza, pues básicamente, un millón 500 mil personas. Por cada persona que en los primeros dos años del presidente Peña salieron de la pobreza extrema, en los últimos dos años de la administración anterior salían 15 personas. Y no lo hago en un afán de comparar, sino de decir que algo no salió bien y que hay que resolverlo. Y ahí va mi primera pregunta. Déjeme darle otro dato para documentar la pregunta. La secretaria Robles, o la CEDESOL, déjeme hablar institucionalmente, hizo como su bandera la cruzada contra el hambre. La piedra angular era el combate a la pobre, a combatir el hambre, que lamentablemente muchos mexicanos tienen. Y en los primeros dos años de esta administración, me refiero a los primeros dos años porque son las únicas mediciones que tenemos del CONEVAL, cayeron en carencia alimentaria 639 mil mexicanos. Es decir, la cruzada contra el hambre no sólo sacó de la carencia alimentaria a un solo mexicano, mandó a la carencia alimentaria a 639 mil mexicanos. Y déjeme de nuevo compararlo con lo que sucedía en los últimos dos años de la administración anterior. En los últimos dos años de la administración anterior, un millón de personas superaron la carencia alimentaria. Algo no se hizo bien en el diseño de la política pública al inicio de esta administración, que por el bien de todos los mexicanos y los mexicanos que más lo necesitan, se tiene que mejorar y se tiene que corregir. Y ahí va mi primera pregunta, secretario. ¿Qué tiene usted pensado hacer para corregir el diseño de los programas de política pública de arranque de esta administración, que claramente no dieron resultados y al revés, significan un retroceso? La segunda de mis inquietudes está, o del Partido de Acción Nacional, está en que la política social debe de ser para ampliar capacidades de los mexicanos que más lo necesitan, de verdaderamente mejorar sus condiciones de vida. Y nos preocupa que, o al menos con los datos que usted nos presenta, que están trabajando para mejorar únicamente el indicador de la pobreza y no necesariamente para mejorar y ampliar las capacidades de los mexicanos. Y le pongo dos ejemplos. Por ejemplo, menciona usted que ahora los jóvenes están conscientes de que tienen acceso a la seguridad social. Y usted mismo mencionó que eso lo tenían desde antes, es cierto, los jóvenes tienen acceso a seguridad social. Pero ahora sí se va a registrar. Entonces, en la medición de acceso a seguridad social, pues claramente va a salir un incremento notable, porque estos jóvenes que antes no se registraban ahí, ahora sí están registrados. Pero no quiere decir que hayamos mejorado las condiciones de vida de uno solo de estos jóvenes. Segundo ejemplo, el tema de las estancias infantiles. El tema de las estancias infantiles, en el cual yo me siento muy orgulloso de haber participado en el diseño de ese programa, desde el principio quedaba claro que no era un programa educativo, que era un programa para darle acceso al mercado laboral a las mujeres que trabajaban. Y en ese sentido, pues no estaba diseñado el programa para que fuera el sustituto a la educación preescolar. Y ahora, sin haber hecho mejoras sustanciales en la parte educativa del programa, pues ahora sí, los niños que van a una estancia infantil, pues ahora sí pueden acreditar la educación preescolar. De nuevo, va a mejorar el indicador, porque hay acceso a la educación, pero no estamos mejorando las condiciones de vida de uno solo de sus niños, ni de sus madres, por un simple plumazo. Entonces, sí los indicadores se van a ver mejor, pero pues no estamos mejorando realmente las condiciones de vida de los mexicanos. Y yo sí quisiera preguntarle qué mejoras sustanciales tiene usted pensado hacer de nuevo en los programas para que sí estemos ampliando capacidades. Y ahora, el tercero, mi inquietud, y lo digo de nuevo con absoluta franqueza, y no lo estoy haciendo usted responsable de lo que se ve en el video que me voy a atrever a mostrar. Usted ni estaba presente, y probablemente se refiere a eventos de la Secretaría de Sedatu en el Estado de México, pero de todas maneras, lo que vemos en ese video también es exactamente aplicable a la Sede Sol. Y le pediría, de verdad, tomarle la palabra con la sinceridad con la que usted nos ha dicho que quiera establecer una mesa que se reúna cada 15 días, cada tres semanas, lo que sea necesario. Permítanos ayudarle a brindar los programas de política pública del Estado mexicano para que ningún partido, absolutamente ningún partido, saque ventaja de ellos. Si pueden poner el video, por favor. Pido por favor que el canal de Congreso siga transmitiendo, porque cortaron la transmisión cuando empezó a hablar el senador Cordero. Por favor. ¿Quién dio la instrucción de que se cortara la transmisión del canal de Congreso? ¿Eso es cierto? A ver, le suplico a la gente del canal del Congreso, nos dé una respuesta, si efectivamente se dejó de transmitir o no esta comparecencia. El acuerdo fue, como siempre, transmitirla completa. Perdón, Presidenta, me lo permite. Creo que sería pertinente que verificaran qué es lo que está ocurriendo. Quisiera recordarle a los compañeros que hace algunos días la mesa directiva giró un oficio de que habría a lo largo de distintos días, la compañera senadora Rosa Adriana sabe de ello, distintas intermitencias, resultado de otros temas, fueran ajenos a este Senado. Simplemente que lo corroboren para que no se malinterprete una situación que nada abonaría a una comparecencia como la que estamos desarrollando. Gracias, Vicepresidenta. Si me permiten, hacemos un breve receso de cinco minutos para aclarar el tema. No, no nos vamos. ¿O quieren que lo transmitamos de una vez? Esperamos a saber si efectivamente se sigue transmitiendo o no. Es que ellos quieren que se esté transmitiendo en vivo. Sí, Presidenta. ¿Sí? Y se dejó de... Acabo de establecer comunicación con la directora del canal del Congreso. Me dice que la comparecencia se sigue transmitiendo via internet por escribir porque se está celebrando la sesión en Cámara de Diputados y hoy le corresponde a diputados, pero que ese fue el acuerdo, esta unación también les corresponde. Tenemos un canal para dos cámaras, pero en internet y vía exprimen se está transmitiendo en vivo. ¿Casualmente cuando empezó a hablar el Senado? Casualmente fue a la hora que...